hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de segunda reacción del capítulo 2 de higien haren seguimos con esta waifu que usaba personalidades para mostrar amor pues al prota no que la mente la que me encanta es a mi madre la hace muy bien y decir verdad mis respetos a la actriz de doblaje que le hace voz a estar y no porque pues es mucho trabajo estar ahí dando de lograr a sus distintas personalidades que tienen pero bueno vamos a ver qué tal este capítulo si les gusta esta reacción no olviden de ponerse relajado la y suscribanse y comparten el vídeo para que llaman relajados también no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos ahora si relajados vamos a dar acción de que la nación o la hermanita de bien si se ve distinta jajaja está haciendo de hermanita y ahora la tiene así de rápido está bien te puede dar de todo atrás como si fuera una gatita me pregunto cómo se da la hermana te vas a destruir jajaja eso sería chistoso no se estaría muriendo de vergüenza esta tipo que un akhir de esta es de la que se le aprende muchas veces jajaja este jajaja jajaja quiere que sea la prenda jajaja jaja jajaja 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 Ah, sus manos, ¿eh? Ay, una ternura, ¿eh? Que larga de almanita, ¿eh? ¿Y hola? ¿Está llorando? No, yo supongo que está actuando, ¿no? Ah, con razón. Yo se me lo llegaría a creer, ¿eh? Así te doy un abrazo, ¿eh? Ahora pensaba que la juguera ha seguido llorando, ¿no? Este, güey. Bueno, su sueño de tener un jade se le está cumpliendo, ¿no? No tal cual, pero tiene a alguien que le está haciendo de varias personalidades, ¿no? ¿Qué pena con ese rostro? Así que ya actúe en las obras. Está bien. tal cual vaya está bien en este y bien pedí se va a poner y sigue en la mente solamente he ido a un una obra de trato yo podemos decir que no soy un fan no no sé ustedes para no puede decidir la vez mala no a la verba compadre a cada personalidad y ahora son de edad de limón eso que ve el de mena porque si ya cuántos llevamos ya no los he contado ella mismo el de crema me encanta esta parejita honestamente así que se enfermó es que los animales siempre los ponen a los personajes cuando se enferma muy cabrón pero con tajera esto no me importa ni desfiarme ala hay que a mí te pensé es un ángel de la lingüe de todo lo que hace que vuelve un beso me hace un sonido nervioso no me está bien feliz y sigue ya se está durmiendo a ver cómo llegó está ahí me está cuidando me está cuidando en las comidas que siempre nos presentan en de los animales antojan ojo el cambio ella a la para lanzar jajajaja jajajaja jajaja para nosotros todavía no lo hemos visto jajaja hasta que pone las chicas lo que sienten son populares no se me hace que está actuando que me gusta zunde decir que me gusta mi madre porque me gusta la hace pero si se la creyó bueno sea un lugar muy bonito en conversarse hay que admitirlo la verdad este como no hace y como le hace muy bien bueno para hacer el segundo capítulo ha habido muy buenos avances que digamos entre ellos 12 jajaja 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 que le gustaba a alguien pero ya no lo hace y y ya está elevando significa que ya han pasado varios meses ¿eh? del primer capítulo al segundo quieres quedarte conmigo no mames jajajaja bueno me faltan los palabras en modo romántico y ahora se llama para la cagada si ésta se pudiera basta multiplicar no mames con sus distintas personalidades te llaman imagino ideal para una pelea que es mejor que estemos tú y yo a solas bueno sí que avances esto no sé si sean partes del manga de danme o son hechos de la mente así tanto le gusta estar con él qué pena con la foto de perfil que tiene no mames jajajaja en la serie si quiere venir tu voz jajaja este y que pedo jajajaja jajajaja no sabe qué decir que lo verde ala que le quedará seria jajaja el español bien rápido en mi punto de vista ya se debería dar cuenta ella que está bien tiene sentimientos por él encalentado bueno no le ayuda A veces hasta te pregunto Si realmente está actuando O eso sí, confundo un poco Bueno, o sea, esto en vez de ser calentador Si no te importa que me quede dormido ¿What the fuck? Se ve que no durmió Me gusta A mí me gustaría ir a uno de esos, ¿sabes? Del tembro Bueno, acá que no hay nada de eso No mames Más juntitos que nunca, ¿eh? Está muriendo Es un infante No mames Se puso como tomate, pero bien caño Mejor suerte Así es mala suerte Bueno, tal cual sí fue buena suerte para ella, ¿eh? Para lo de ella ¿What the fuck? Nunca sabemos de los estudios ¡Tanán! Preocuparse Jajajaja Más secretas con la serie Te prefiero compartir recuerda me he olvidado de ese 29 que sacaste es que esta cabrón al usarlo como a tres o los solos no mames aprovechar no ibas a estudiar para empezar mañana es la prioridad su romance que descuera efe el tema salada de y así se ponen como tomate pensé que le doy está actuando el de yu y si es un rostro no veo como los bóticos siendo más adorable así de fácil la conquista me encanta muy bien honestamente lo que siente allí por mí yo digo que también siente algo por ello que le gusta la sigue interpretando pensé que esté sola pero es que sea un pronto el mes que viene al día siguiente se me declara al azar hablando de de cola que pedo a mí se me pasa varias veces te lo disculpen bueno ahí le gustaría me busqué un trabajo para poder pagar a ver ahora está contigo bueno sí que gana avance estamos haciendo en este capítulo pero si no dijiste solo tuve ya sabe de que daba saca más personalidades distintas batalla una reina enojada ya se terminó bueno relajados espero que les ha gustado esta reacción no nos deja de sorprender estar bien honestamente es una gran waifu con sus distintas personalidades en este capítulo avanzó más la relación entre ella y ella no para luego por ring todos los momentos que ha tenido con él era mucha felicidad pero bueno relajados se gustan también unirse a la plataforma molada donde hacemos directos de duendos aviones totalmente bienvenidos si se gusta también unirse a nuestro grupo de discord abajito en la descripción es delincuencia mucho relajado nos vemos hasta la próxima bye bye